Una conversa con la ministra de Comercio Exterior y Turismo de Silú León que anunciaba lo que iba a ser una realidad en minutos, ¿no? La firma del TLC con Hong Kong y algunos otros planes de su cartera, Comercio Exterior. La idea justamente es que la ciudad de Chancay se vea beneficiada, que los pobladores de Chancay sientan directamente el beneficio que trae todo este comercio porque definitivamente el comercio viene de la mano con los turistas. Entonces hay una serie de formas de desarrollar el turismo. Una de ellas es el turismo de reuniones, el turismo de negocios. Las personas vienen para hacer una transacción comercial, pero se quedan unos días. ¿Y qué es lo que hacen? Primero aprovechar de visitar los lugares cercanos. ¿Qué reactiva eso? La economía local. Lo que corresponde a alojamiento, lo que corresponde a gastronomía. Eso es inmediatamente, digamos, el impacto es inmediato. Entonces sí, lo que nosotros esperamos es que la ciudad de Chancay se convierta en un punto principal de turismo y de atractivo gastronómico también. ¿Y cómo se está trabajando ahí? ¿De repente haciendo un impulso a los hoteles? ¿De repente trabajando proyectos turísticos? Eso es lo que nosotros queremos. Queremos trabajar el corredor turístico para poder incorporar no solamente la ciudad de Chancay, sino unirlo hacia lo que viene a ser Lima y el Callao. Por la distancia en la que estamos, esto va a generar un turismo también hacia Lima, hacia la zona del Callao. Entonces se están trabajando rutas turísticas que podamos, digamos, ya tener bien estructurada lo que es la oferta gastronómica y la oferta, digamos, de alojamiento u hotelera. Ajá, ahí estaba. Hablándonos en este caso de la otra parte importante de su cartera, el turismo. El Perú no recupera sus buenas cifras de visitantes previos a la pandemia, ¿no? Antes de que ocurriera la emergencia mundial del COVID-19, Perú recibía una cantidad importante de visitantes y no llegamos a esa cifra. Muy debajo estamos de países como México, por ejemplo, que han desarrollado enormemente el turismo. Si no, vean cómo se puso México de moda, destino de moda para muchos peruanos que escogían pasar sus vacaciones en México hasta que llegó el tema de la imposición de una visa precisamente por el desorden que se ha podido dar con peruanos que buscan llegar a México para migrar ilegalmente a los Estados Unidos. Pero toda esta es la dinámica del turismo y allí también hay algo que hacer. Hay cosas por potenciar. Declara también el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, hablando de esta otra cara de la moneda, ¿no? El evento tuvo una agenda oficial, pero también en las calles se sintió una protesta, se sintió una voz de reclamo por la situación de inseguridad y fue enfocado por los medios internacionales. Los periodistas tenemos que contar todos los lados de la noticia y esto también ocurrió y sobre esto habló el ministro Santibáñez. He visto ese video y lo que tenemos nosotros en principio que resaltar y como siempre le hemos sostenido el derecho a la protesta, a la manifestación, es un derecho fundamental, es un derecho que está previsto en nuestra constitución política. El problema es que es cuando estas marchas se vuelven violentas, el problema es que cuando estas marchas se contaminan con cuestiones ideológicas y existe un comportamiento absolutamente antisocial e ilegal. Entonces lo que hubo ayer fue simplemente un encuentro con una manifestación y lo que ocurrió fue que inmediatamente se adoptaran las medidas de seguridad para que fuera o para que transitara por otro lugar. Lo que por ejemplo no ha ocurrido el día de hoy en donde también está circulando un video y en donde un bus de la Policía Nacional del Perú que ya se estaba retirando después de hacerle el servicio ha sido agredido con piedras, con palos por parte de estos pseudo manifestantes que en realidad no son otra cosa que delincuentes. ¿Cuántos policías heridos se registraron? Hasta el momento no tenemos un récord de policías heridos porque los policías inmediatamente tomaron sus precauciones pero aquí por ejemplo frente a esa circunstancia no estamos hablando de manifestantes, estamos hablando de delincuentes y por tanto la Policía Nacional del Perú ya los tiene identificados con los drones de reconocimiento facial y esperamos en las próximas horas generar las detenciones que este tipo de comportamientos merecen. Bueno, ahí estaba entonces Juan José Santibáñez hablando sobre el otro lado de la noticia, las protestas no fueron numerosas pero sí hubo manifestaciones en varios puntos del país. La reunión bilateral que hoy tuvo también un peso político importante, Joe Biden, presidente que está dejando el mandato en Estados Unidos, se está dejando en la posta a Donald Trump, se reúne con Dina Boluarte en una cita bilateral que también incluyó conversar, acabo de leer que el presidente Joe Biden hace un resumen de su reunión con Dina Boluarte y habla de una relación bicentenaria entre nuestros países. Vamos a ver la imagen, ahí está precisamente. Gabinete es también en pleno, ¿no? Reunión bilateral que implica ambos equipos de gobierno, el saludo del presidente de los Estados Unidos a los ministros de Estado. Estados Unidos, en el comentario que se escuchaba también, ha dominado mucho más lo que será el gobierno de Donald Trump que la administración actual de Joe Biden, ¿no? El viento proteccionista que puede venir para la economía mundial. Estados Unidos sigue siendo la primera economía en el mundo entero y lo que tenemos es una posibilidad de que los vientos que en APEC se celebran, estos vientos de apertura de mercados, de una globalización inclusiva, ordenada, eso puede no estar en la perspectiva del nuevo gobierno de Donald Trump. Ahí también estaba la secretaria de prensa de la Casa Blanca, la embajadora peruana, la embajadora de los Estados Unidos en Lima, perdón, Stephanie Sipta-Ramner. Estaba ahí el administrador de la NASA que ayer filmó el convenio con nuestra agencia espacial y ella es la vocera de la Casa Blanca. En algún momento se mencionó Brian A. Nichols, quien fue también embajador de los Estados Unidos en Perú, conoce la realidad de nuestro país. Y aquí intercambian diálogos los presidentes. Recuerda que la organización de APEC la recibió el año pasado en San Francisco Dina Boluarte de manos del propio Biden. Se comunican con traducción simultánea, por eso vemos a los presidentes con estos odífonos, con estos aparatos que permiten que fluya el diálogo ahí. Recuerda que la última vez que se encontraron hubo toda una polémica que le costó la salida a la canciller, a Ana Cecilia Gervasi en su momento. Me parece que también tuvo que despedirse el propio embajador de Perú en Estados Unidos porque, claro, fue un primer encuentro cuando Dina Boluarte visitó la Casa Blanca. Pero esto ya es una reunión bilateral. Este sí es un encuentro de ambos gobiernos. Y te decía, Biden reacciona en redes sociales calificando esto como que sacando lustre a la antigua relación de Estados Unidos-Perú. Y eso es importante también porque si Estados Unidos puede decir algo de Perú, es eso, una relación bicentenario, una relación de muchísimos años. A ver, mira, te leo textualmente lo que dice Biden. Durante casi dos siglos Estados Unidos y Perú han compartido fuertes vínculos en las áreas de diplomacia, desarrollo, seguridad, democracia, lucha contra el narcotráfico y clima. Hoy la presidenta Boluarte y yo, dice Joe Biden, nos reunimos para discutir sobre cómo profundizar aún más la relación entre nuestros países. Este es el material que se libera. No podemos escuchar ahí la declaración en la medida que son las reuniones previas a lo que será también mañana una firma final. Sabemos que cuatro documentos se preparan en APEC. Hoy la presidenta resaltó este documento que es una voluntad de que en las economías se elimine, se reduzca al mínimo la informalidad, problema estructural en la economía peruana, problema estructural en nuestro país.